¿Qué es la depresión de la depresión? De buena fe le dice a uno, hombre échale ganas, vas a salir adelante, mira que no es para tanto, bájale, pues para uno sí es para tanto, uno no le puede bajar y uno está rebasado por esta emoción en la cual cuando uno llega a una situación depresiva pues la vida se le vuelve uno muy gris y oscura muchas veces.